Estamos en una finca de Casa Meller, estamos aquí en el centro del Penedés. Es una antigua finca que era de viña y se reconvertió esta finca hace 7 o 8 años en fruta. Somos hijos de agricultores, nietos de agricultores y bisnietos de agricultores. El tema del comer bien y el sabor, para nosotros esto es el eje principal de todo. Nosotros como también tenemos un mercado que hoy cogemos y al día siguiente vendemos, podemos conseguir hacer algo que muy poca gente está en sus manos hacer, coger la fruta en su punto, pero por eso también sufrimos mucho más por lo que le pasa a la fruta. La mosca tiene un problema grande que es la plaga más, hablando más asquerosa que hay, porque no hay nada peor que a un cliente le llegue una fruta en su casa y cuando la abre le salga un gusanito de dentro, por mucho que le podamos contar que eso es natural. Pero una fruta que tenga un gusanito dentro, es que no es, vale un poco menos, es que vale cero y pierdes un cliente. En el tema de la plaga de la mosca, casi es imposible luchar con ella si no te apoyas en los sistemas de captura masiva, como lo que estamos viendo aquí. Por estos agujeritos, con el atrayente hace que los bichos entren aquí, luego no saben salir y terminan cayendo aquí dentro. Vamos a ver aquí si ven unas cuantas moscas, ¿no?, entran de aquí. Además, el nivel, si no vas, ¿ves? Sin la ayuda, diríamos, del control de poblaciones, que es lo que te hace la captura masiva, pues había árboles como estos, podrías llegar aquí y ver que hoy estaban bien y a los cinco días el 80% de esta fruta estaba picada. Evidentemente que nos gustaría llegar algún día de que consiguiéramos el 100% de eficacia con estos sistemas. Pero aunque de momento no conseguimos el 100%, es evidente que es el mejor sistema para hacer una fruta limpia y, diríamos, sin problemas.